¿Usted en alguna oportunidad ha escuchado hablar acerca de la plataforma AgroBolsas o de talleres de huertos urbanos o agroturismo comunitario? Pues a continuación estaremos desarrollando cada uno de estos puntos. Le daremos a conocer específicamente en qué consiste. ¿Qué es? Esto junto a Katerin Fernández que nos está acompañando en esta oportunidad. ¿Cómo está? Buenas noches. Bienvenida. ¿Qué tal? Todo bien. Bien. ¿Qué son las plataformas AgroBolsas? ¿Qué significa? La plataforma AgroBolsas Ortidas es un colectivo de productores alimentarios en una alianza rural-urbana. Por una alimentación digna es la consigna que manejamos. Y bueno, es una plataforma que maneja distintas áreas de trabajo. Fundamentalmente hemos armado un grupo WhatsApp que ya tiene casi 800 personas. Entonces hacemos oferta de alimentos centrados digamos en la AgroBolsas que es un producto específico. Y que bueno, aparte tiene otros productores que acompañan con una diversidad variada. Fundamentalmente todos son pequeños productores. También hacemos ferias los días sábados. Entregas de toda la pre-venta que se hace a través del grupo WhatsApp los días jueves. Trabajamos con agroturismo para visitar las comunidades que forman parte de nuestro colectivo. Y también hacemos talleres de huerto urbano y talleres de alimentación. En las AgroBolsas, ¿cuáles son los productos que encontramos? Bueno, la AgroBolsas es una bolsa de verduras y tubérculos, papa por ejemplo, que tiene un precio fijo de 50 bolivianos. Es una bolsa que ya viene surtida, preparada, más o menos con unos 15 diferentes alimentos. Entre, bueno, verduras, hay plantas medicinales, aromáticas, ¿no? También entonces esto lo preparan en la comunidad de Chinchaya. Entonces las señoras ofrecen la bolsa a través del grupo WhatsApp y la gente puede hacer sus pedidos. Y esto se entrega los días jueves de 6 a 8 de la noche en diferentes puntos que se avisa en el WhatsApp, ¿no? Para que la gente pueda pasar y recoger su bolsa lista. ¿Estos pedidos son con diferentes productos, lo que uno quiera? No, ya viene preparada, ya viene lista. Viene con verduras, como te decía, tubérculos. Y muy aparte de la AgroBolsas como tal, tenemos otros productores aliados que ofrecen otra variedad y diversidad de alimentos, ¿no? Desde mermeladas, harinas, repostería en general. Tenemos también repostería vegana, gastronomía. ¿Repostería vegana también tienen? Sí, así es. Bueno, es una diversidad de oferta, como te decía, fundamentalmente sana, saludable, de pequeños productores. Tienen propuesta, ¿no?, de alimentos. Bueno, para justamente... Y están pensando en todo el público, perdón que te interrumpa, porque me llama la atención, vegano. También, sí, también. O sea, no somos exclusivamente veganos. Claro, pero tienen esta opción. Sí, sí, hay varios de los productores que tienen líneas de alimentos que son fundamentalmente sin carne, porque como colectivo pertenecemos a una línea que ya viene reflexionando y debatiendo en los últimos años, el tema del consumo de la carne, ¿no? Y cómo es que estamos perdiendo el bosque amazónico por una ampliación irracional de la frontera agrícola que se está permitiendo para sembrar sujo, que son pastos, que es el alimento del ganado vacuno, ¿no es cierto? Que, bueno, está arrasando con la Amazonía, que es una selva biodiversa y que la estamos perdiendo. Entonces, es muy importante revisar nuestros hábitos alimentarios para poder, a partir del consumo, desde lo individual, familiar, reflexionar esto y colaborar con una disminución de la demanda. Y que sea un poco más sano, ¿no? Es importante porque, yo siempre digo, el ser humano no está hecho para comer carne, pero esta es una opción. También se pueden hacer pedidos con productos veganos. Entonces, por supuesto, cada productor ofrece en el grupo WhatsApp y también en la página Facebook todo lo que tiene cada semana. No, a veces varía un poco la oferta, pero en general ya tenemos caseros y caseros fijos. Entonces, vamos renovando la oferta. También a veces incorporan personas nuevas que traen propuestas interesantes, como te decía, desde harinas variadas, esto que está aumentando, por ejemplo, las afecciones de la celiaquía. Hay mucha gente que busca alimentos sin gluten. Exacto. Entonces, también tenemos oferta de esto, tanto en alimentos secos como frescos. Entonces, se puede encontrar diversidad. Exacto, para abastecer también a todo el público. Los talleres de huertos urbanos. ¿Qué? Bueno, los talleres están pensados para valorizar los conocimientos de los productores campesinos y campesinas, ¿no? Que ellos guardan un conocimiento que se va heredando de generación en generación. Y vienen a la ciudad a justamente impartir talleres con estos conocimientos, a poderlos transmitir, difundir. Y que no se pierdan. Exacto. Además, que no se pierda y que podamos recibirlos, porque en las ciudades tenemos una desconexión casi absoluta con el campo y necesitamos recuperar. Entonces, hay mucha gente que está inclinadísima por la agricultura urbana. Habilitar en su casa, incluso en departamento, espacios pequeños, grandes que pueda tener. Terrazas, patios, macetas, para cultivar algo. Pueden ser alimentos, pero también flores, ¿no? Quien sabe, plantas aromáticas que desee. Y bueno, los productores vienen. Justamente el taller dura cuatro sábados. Ya vamos por el décimo taller. Y es una experiencia bonita porque la gente viene a compartir lo que saben. Hasta el momento, ¿cuántos son los talleres que ya se realizaron? Estamos por el décimo taller que empezó justamente el pasado sábado. Y bueno, la demanda es creciente. Entonces, hay cada vez más productores que se están animando a venir. Entonces, son 14 comunidades las que componen nuestra plataforma. Y estamos animándoles a que vengan, pierdan la timidez y se animen a volverse nuestros profesores. ¿Cuánto tiempo de duración tienen estos talleres cada sábado que se hace el tiempo en horas? Son cuatro sábados de nueve a doce y media. Y lo importante aquí es que no tenemos un espacio físico, digamos, fijo. Sino que el grupo de inscritos, la gente va dando su casa. Los que quieren recibir a todo el grupo y en esas casas se hace la práctica. Las comunidades que son cerca de La Paz, el último día el productor nos lleva a su casa. Entonces, ahí hacemos una práctica de campo. Y también se aprovecha de pasar un día de campo con la familia. Además de la práctica, nos hacen pasear. Entonces, podemos conocer todo su trabajo directamente. Exacto, que no solamente es teoría, también tiene práctica. El agroturismo comunitario. ¿Qué es? Bueno, justamente las comunidades también nos reciben, preparan alimentación, se preparan ellos también como guías y nos llevan a conocer las áreas de cultivo. Nuestro objetivo como plataforma es que los caseros y caseras puedan conocer de dónde viene la comida, los orígenes, en qué consiste un cultivo, ya sea de verduras, de tubérculos, árboles frutales. Tenemos comunidades que son circunlacustres, tenemos el trópico de La Paz, de Yungas. O sea, ¿cuál es el procedimiento en general, no? Sí, nosotros convocamos a través justamente de los grupos WhatsApp. Se conforma un grupo de gente que quiere viajar. En este caso, por ejemplo, para aprovechar el feriado largo, tenemos el día sábado a Calle Embaya, que queda en las paldas de Lillemani y que es un lugar no muy visitado, no muy conocido y que tiene paisajes preciosos. Nuestro objetivo es que la gente pueda ver cómo es la gestión del agua, por ejemplo, ahora con el cambio climático, cómo se ha dificultado, cómo los costos de producción de alimentos se han incrementado. Y sensibilizar para que la gente pueda preferir lo que se produce aquí. Esto a raíz de la falta del agua, es que se incrementaron los costos, que se ha dificultado. Entre otros, ¿no? Entre otros, porque también hay contrabando de alimentos. Varios aspectos. Sí, es un problema complejo, ¿no? Pero nosotros tratamos de mostrar las realidades. Son comunidades que, bueno, todas las comunidades con las que trabajamos no son conocidas. Entonces, no están acostumbradas a recibir visitantes. Y hemos empezado ya hace un año con este proceso de que ellos vayan, por ejemplo, variando su gastronomía para recibirnos, que nosotros veamos en el plato todo lo que ellos producen, ¿no? Además, por ejemplo, en el caso de este fin de semana, vamos a visitar zonas donde se puede evidenciar el retroceso glaciar de Lillemani. Sí, ¿no? Entonces, vamos a ir a verlas, vamos a ver dónde se ha secado el agua, ellos nos van explicando lo que ha sucedido, pero cuáles son sus estrategias de adaptación también, ¿no? Claro. Y cómo ellos continúan produciendo. Hay que buscar soluciones también. Muy bien. ¿Dónde podemos encontrarlos o dónde te encontramos a ti para hacer estos pedidos, para poder visitar también o formar parte de estos grupos, este taller? Bueno, nosotros somos un grupo virtual. Entonces, a través del 725-25914 pueden unirse a las páginas de Facebook. Ya sé que pueden escoger la de Agrobolsas o las áreas específicas, ¿no? Como el AgroTour o los talleres. Perfecto. Gracias. A ustedes. Fue un gusto, ha sido un placer que nos estés acompañando. Para nosotros también. Conociendo también estos aspectos, incluso de los cuales la gente también puede participar, puede formar parte, puede visitar también estos diferentes lugares y sin duda optar por alimentos más saludables. Muchas gracias. A ustedes. Hasta una próxima. Ha sido un gusto. Que tengas una bonita noche. A ustedes también. Amigos, permítanos hacer una breve pausa. Aguárdenos unos minutos que ya regresamos. Aún tenemos más. ¡Gracias!